Música Todo lo que tiene cinta le tiramos Hace mucho que no juego y estoy re oxidado Más oxidado que los metales que están ahí Bueno, ahí está Maxi Empezó Bueno, estoy con el asalto de Emi Bancamos Música Rafa, está en el árbol, derecha, abajo tuyo Música 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 Hay un sniper en la casa izquierda, Rafa, ojo, en la esquina, atrás de todo Y, uh... o lo bajé habla mas fuerte porque no se escucha nada emi, defendeme la escalera porque no tengo CQB tirale con la primaria que sos CQB me quedé solo y no tengo CQB que no tengo CQB me quedé solo o no cebo todo aqui todo ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, bueno vamos, yo para allá, voy para la izquierda y voy para la derecha Entremos todos juntos por allá Listo, vamos Me dieron crees, por la duda Están arriba Todo bien, todo bien ¿Me? ¿Me? Si Vaca, vaca, vaca Bien Amigo, pensé que era friendly fire eso Hay gente adentro ¿Dónde están? En la ventana de acá Dale, 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 dale Si querés metiste ahí, te daría que nada adentro Donde estaba el tío recién Uno Bueno, cúrame, uno Dale Dale Vamos para atrás, vamos para atrás Cuidado, veo un pozo zarpado Vale el pozo Nuestro Me sentía re pago ranger ahí Olis Tين Pequeno Tendigo para afuera Eseop Baja, amiga Baja, Dios Escucho Si, te copio, te copio Repetí, pasó el avión, no se escucha nada Si, si, en la ala derecha estamos No era semi, no más La adrenalina Ya entró, no? Si Entra Vamos ¡Avance! 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 Baja Ah, no, es Freddy Fire ¿Es impreso a 3D? ¿Eh? Si, está buenísimo Qué cheto O sea, vos lo pintó Uh, mirá, boludo Es como lo que yo tomo Es una mezcla entre el depredador y el... Es para hacer una foto eso, ¿o? Y el gelo Eso es para hacer una foto zarpado ahí A ver, cerralo Es el casco del Master Chief Está buenísimo Quería escuchar eso Crack ¿Cómo ha hecho el juego? ¿Cómo ha hecho el juego? ¿Cómo ha hecho el juego? Nadie le dio, boludo ¿Me está sangrando? Sí, un poquito Un poquito igual Me pegó un friendly Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Centro, todo derecho! ¡Al baño! ¡Al baño derecho! ¡Al baño derecho! No, es que pensé que por ahí Entra en el contrario ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, braño! ¡Vamos, braño! ¡Vamos, paseo! La otra es la pared La otra es la pared La otra es la pared ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Estás estivalido! ¿La ventanas se ve? ¿Campo acá? ¡No, no, acá no hay! ¿Hay gente acá? La otra es la pared La otra está pared Se están metiendo por acá Entra en su pinta Los que no, los que más hay no más Pará que te cubra conmigo Arriba Ventana derecha ¿Cómo está Emi? Ahí lo bajé, ahí lo bajé Ahí lo saqué Rafa ¿Se ponen todos? Está acá no veo Rafa Pará, pará, pará Y la única forma es pegarte acá para que no nos vean de arriba Apunta para allá, no tengo CQB Y acá a la izquierda de la ventana Hay gente, hay gente, hay gente Acá, a la izquierda A las 11 hay gente Se cubra ¿Tienes CQ, no? Sí Cúranlo ahí, cúranlo ahí ¿Lo viste? Cá, no? Cá, no? Cá, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien Terminada Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡Vamos! Avancen, avancen Ya limpié los tres de acá Avancen Che, quiero buscar tu coso, boludo Tranqui, tranqui, después lo buscamos ¿Después lo buscamos? Sí, sí, sí ¿Allá? Hay que entrar Ya bajé los tres adentro, boludo ¡Vamos, métanse! ¡Eh! ¿Los que están afuera son nuestros? No, no, no ¿No, no? ¡Police! ¿Entrame? Va, dale Ya, 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 ya ¡Ya está ahí, baja! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, mira! ¡Perdan, atrás tuyo! ¡El niño va entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasan las! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Suban! Perdón, Emilio ¿Qué, tiraron un granada? Sí, 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 tiraron un granadero ¡Ahí es posible, pero! ¡Está volví! No, 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 no No sé si vos Pero... ¿Dónde cayó? No sé No sé, está en duda ¿Cómo? Bueno Son, son, son Son buenas personas ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Adentro, adentro! Sí, ya tenemos las dos alas tomadas Tienen que subir y estar abajo Ayudar a defender ahora Ahí vienen todos de nuevo ¡Tiene, tiene, 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 tiene! ¡Vamos, tiene, 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 tiene! ¡Hola, Team! Está tranqui acá Allá enfrente Terminó Terminó Sí Ah, bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Gracias.